Mi nombre es Marco Pinzón, coordinador del protocolo Montreal para América Latina y una misión muy positiva, una agenda con muchos actores. Tuvimos la oportunidad de visitar, tener un evento de lanzamiento, visitar, hablar con las aduanas, con otras instituciones. En la medida en que entren fechas de control para los HFCs, así mismo las aduanas también se tienen que actualizar para no sólo controlar el comercio de HFCs, mezclas y equipos que dependan de ellos, sino también tienen que capacitarse en cómo controlar esas entradas y el manejo de las cuotas. Chile tiene una relación de larga data con el Ministerio, que es la institución encargada de la implementación del protocolo Montreal y el Servicio Nacional de Aduanas, que es el organismo encargado de los controles del comercio en diferentes etapas de la implementación del protocolo.